Mis amores, espero que estén bien en casita. Y les voy a contar algo. Hoy es día internacional de la Tierra. ¡Wow! Sí, la que permite que los árboles crecan grande, 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 grande y nos puedan dar fruto. ¡Wow! Y la actividad que vamos a realizar es con tierra y una imagen de un árbol. ¡Wow! Si en casita los padres tienen plantas, pueden tomar un poquito de esa piel en un recipiente y mostrársela al niño, permitiéndole el contacto con sus mamitos para que ellos puedan tocar la Tierra. Así, de esta manera. Así, decirles, fue tierra. Porque permite que los árboles crecan grande, 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 grande. ¡Wow! ¡Sí! Miren, dejarlos un momento para que ellos exploren solitos el contacto con la Tierra con sus manitos. Así. ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren! ¡Wow! Luego de realizar esa actividad con los niños, le lavamos las manitos, se las secamos. Y aquí tenemos una imagen de un árbol. Yo lo hice en una hoja de maquinita. Los padres, si tienen impresora, pueden imprimirle una imagen de un árbol y decirle al niño, ¡esto es un árbol! ¡Wow! ¡Wow! Y lo vamos a colorear. Y lo vamos a colorear. Pueden utilizar el color verde y el color marrón. Los niños pueden colorearlo como ellos lo deseen. Pueden hacer esto, o pueden hacer pintada, o pueden hacer círculo. Es un coloreo libre en este movimiento. Simplemente van a tener la observación los padres. En el caso de Evin y Rosami, su mami puede colocarle el nombre para saber cuál de los dos coloreó ese. ¡Bye, bye!